Bienvenida a Te Hinchas, ¿cómo estás? Buenos días, Estela, muchas gracias. Muy bien. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música. Bueno, pues yo empecé a nivel profesional en 2014, pero, bueno, la música en mi vida ha aparecido desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque lo he vivido siempre en casa. Mi madre canta, mi hermana canta, mis tíos cantan. Y, bueno, es algo que en mi vida es normal en el día a día, ¿no? Luego ya, pues cuando ya fui mayor, decidí yo empezar esta carrera maravillosa, intentarlo, probar, y, pues, a nivel profesional desde 2014, y aquí estoy. Pero, bueno, así, muy bonita. La carrera a mí me encanta. ¿Cómo te definirías a ti misma para los públicos que no te conozco? Bueno, soy una artista latino, soy muy pasional, soy romántica. Pues no sé qué más, soy lo que ves, no sé. Pero si es en el estilo musical, pues pop latino, música romántica, balada, bueno, todo. Me gusta todo tipo de género, pero al que he decidido dedicarme es al pop latino porque es el estilo musical que más siento a la hora de cantar. La oferta, tu nuevo singer, ¿qué nos puedes contar de esta canción? Bueno, esta canción es una canción, una historia, una historia de amor, de dos enamorados, donde una gran historia de amor que están muy enamorados, se prometen mutuamente un futuro muy bonito, muy prometedor. Pero, bueno, por lo que sea, pues las cosas no van bien y el chico, pues, no tiene claro sentir lo mismo que la chica. Lo dejan y pasa cierto tiempo donde ella rehace su vida después de, pues, bueno, de un tiempo muy doloroso. Al fin rehace su vida, conoce un gran amor. Y ahí, pues, donde llega otra vez, pues, el chico y pidiéndole otra oportunidad porque se ha dado cuenta que realmente está enamorado, que la quiere y ya es tarde. Entonces, pues, bueno, entonces no tengo mi corazón dispuesto a que me lo vuelvas a romper, ¿no? O sea, tenías que haberme valorado antes y haberte dado cuenta, pues, antes, para ya es tarde. ¿Para que en esta canción mucha gente se va a sentir identificada, no? Yo pienso que sí porque son historias muy reales, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas casi todo el mundo lo hemos vivido, ¿no? Por suerte o no, pero es así, ¿no? Yo pienso que también las cosas que suceden, que se acaban, que son dolorosas, son necesarias, ¿no? Porque siempre encuentras algo mejor, aunque pienses que no. Sí, claro, todo es un crecimiento personal, también entra mucho el valorarte, ¿no? Valorarte. Y, bueno, si esa persona, pues, no era para ti, no era para ti, tienes que quedarte también con los momentos bonitos que mutuamente os habéis regalado y nada más. Bueno, la canción viene acompañada con un videoclip. ¿Precioso? Pues, la verdad que un videoclip muy bonito, que sé que os va a gustar muchísimo. Fue rodado en el Museo Chicote y tenemos un invitado especial, que yo lo quiero mucho, le tengo muchísimo cariño, que es Joaquín Hortado. Y, nada, yo, vais a ver qué historia tan bonita, cómo se desarrolla la historia y os va a encantar. ¿Tienes pensado, tienes nuevos proyectos aparte de este single? Bueno, podemos decir que esta ha sido la salida, ¿no? Hemos salido con la oferta, obviamente estamos trabajando más canciones y estamos metidos de lleno, mientras, en la promoción, que es lo más importante, ¿no? ¿Y te vamos a ver encima de los escenarios? Eso es lo que más deseo. Sí, pero tú sabes que primero es la promoción y luego, claro que sí, que llegará la actuación para que disfrutemos juntos. Pues, muchas gracias. Gracias, Tela, muchísimas gracias.